La Semana Santa de Huelva ya tiene pregonero. Fue anunciado ayer por el presidente del Consejo, Antonio González, quien también informó a los cofrades de que el titular que presidirá el vía cruciso oficial de la Semana Santa será el señor del descendimiento. Nosotros siempre, en todo momento, queremos tener en cuenta cuál es el sentir y cuál es el pensamiento de las distintas cofradías de la ciudad de Huelva. Se trata de un proceso en donde el presidente ha defendido la limpieza de las acciones, tal y como destacó en una más que concurrida sala del Colegio de Médicos de Huelva, donde tuvo lugar la presentación. Así, del pregonero, el presidente afirmó su amor a la Semana Santa. Yo creo que José Antonio es un hombre que ha estado en las quinielas del pregonero durante cuatro o cinco años seguidas, y yo creo que nosotros la Semana Santa de Huelva tenía una deuda pendiente. Por su parte, el pregonero se sintió muy emocionado con el nombramiento, expresando su gran emoción al saberse la persona que se subirá a las tablas del Gran Teatro el domingo de Pasión, 17 de marzo de 2013. Quiero que sea un pregón marcado por las tres pautas que es la fe, Huelva y sus cofradías. El hermano mayor de descendimiento, Manuel Martín Acevedo, explicó que el Viacrucis tendrá el sello de seriedad y de solemnidad que se merece la Semana Santa de Huelva. El juicio va a representar a toda la Semana Santa, va a representar a todos los cristianos, va a ser un acto, o lo vamos a enfocar como un acto de rezo, un acto de fe y un acto de confirmación. Por último, el delegado diocesano de hermandades, Diego Capado, resaltó que será un Viacrucis muy especial. No en vano estará en un año marcado para la devoción mariana en Huelva y en especial la rociera, y también por la celebración del año de la fe, algo que sin duda marcará tanto a pregón como al Viacrucis.